Doctor Ignacio Bermúdez, siempre es un gusto verte. Oscar, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. ¿Cómo va? Tenemos pendiente un programa, déjenme decirles, que me comprometí con la Secretaría de Salud y con el Doctor Bermúdez, para ver a todos los excelentes médicos que tienes en el Hospital General. Tienes médicos de primera, ¿no? Pues es una ventaja que nos da este polo turístico, el hecho de que ya el estudiante de medicina, sobre todo de alto nivel, que tiene una capacidad de dominio de su especialidad, pues ya visiona vivir bien, estar en un lugar adecuado, y eso nos da la oportunidad de poder seleccionar personal de excelencia, de los mejores institutos del país. Y pues la idea es que a través de este sexenio de Carlos Joaquín, pues podamos aprovechar y capitalizar estos recursos, sobre todo porque actualmente el gobierno federal no ha definido cuál es la política que se va a establecer en este gobierno. Qué complicado está eso, ¿eh? Y eso nos da la pauta de que, pues, sigamos la instrucción del gobernador, en donde toda persona que acude al hospital tiene que ser recibida y atendida, con el enfoque del cero rechazo. Eso, de alguna forma, pues sí nos genera en algunos momentos dificultades, sobre todo porque, bueno, somos como un hotel en donde tenemos cuartos, camas específicas. Sin embargo, somos muy, pues, conscientes con la población de informarles en qué condición se va a recibir a su paciente, si es en una camilla que estamos improvisando en ese momento para poder recibir a su paciente. Para no dejar de atender. Para mantener el cero rechazo. ¿Qué está pasando? Hubo una semana anterior en donde llegaba aquí alguien, y me decía, algo me cayó mal, se iba a vomitar, y yo me enfermé. En varias zonas hoteleras, de las restaurantes de las zonas hoteleras, me dijeron, fui a comer a tal restaurante y me enfermé. Comí en un restaurante de prestigio y me enfermé. Y de repente, el índice de problemas gastronómicos, ¿qué pasó? ¿Por qué en todos lados nos estamos enfermando? ¿Es el calor que llegó la semana pasada a partir de la canícula? ¿O qué está sucediendo? Sí, es parte de la previsión que hemos estado haciendo desde que inició la primavera, en relación a los cambios de temperatura esperados, y ahora, pues como ya inclusive en otros años lo hemos comentado contigo en tu programa, el tema de la canícula, que ya empezó este fin de semana pasado, y que más o menos dura 40 días. Y pues la respuesta es sencilla, en base a la realidad que vivimos con los sistemas de aires acondicionados. O sea, las redes de frío son las que mantienen los alimentos, sobre todo en las cadenas comerciales, y pues bueno, los proveedores de alimentos para las diferentes formas de cómo hacer esta distribución hacia el comensal o la persona que consume el alimento. Y por algunas horas en que el alimento esté sin conservación a través de esta red de frío, pues fácilmente se puede descomponer el alimento y puede multiplicarse las bacterias para poder de alguna manera generar un riesgo pues de infección, de toxicidad, porque también las bacterias generan toxinas, que ocasionan inflamación intestinal y diarrea. Déjame decirte que yo lo viví en carne propia. Pero si hablamos ya del tema del ambulantaje, en donde hay trabajadores que en un momento dado venden alimentos ya preparados, procesados, la situación es ver el tipo de preparación que se le dio al alimento, si se utilizaron las técnicas de higiene adecuadas, que implica desde el corte de uñas, lavado de manos, el que el producto se encuentre desinfectado, en el caso de que sean, por ejemplo, legumbres o hierba verde, por ejemplo, que hay que meter a desinfectar antes de procesar. No es nada más de enjuagar y que tiene tierrita y que no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo eso... No pasa nada, se lo va a comer. Son riesgos de transmisión, sobre todo el horario. Imagínate una persona que vende un alimento a las 12 del día, cuando la temperatura se elevó a su máximo nivel, pero lo preparó a las 5 de la mañana, a las 6 sale, empieza a vender a las 7 de la mañana. El alimento entre las 7 de la mañana y las 12 del día, pues qué temperatura tiene, si está la persona transportando o está ubicada en una esquina de algún lugar de la ciudad y eso genera en el momento en el cual la gente lo consume. Imagínate los riesgos que representa ya un consumo de alimentos con esas características. ¿Por qué? Porque si de por sí está preparado, la cantidad de bacterias no es suficiente para que genere una infección en una persona, pero la bacteria si ya está en el alimento a través de las horas, se genera un caldo de cultivo. El calor cultiva el alimento y hace que esas bacterias o virus, sobre todo bacterias, se multipliquen y cuando la persona lo consume a las 12 del día, a lo mejor el que consumió a las 7 de la mañana no le genera un efecto, porque las bacterias no fueron suficientes, pero ya a las 12 del día, pues ya es un caldo de cultivo florido para que la persona pueda fácilmente contagiarse, infectarse de este tipo de bacterias. Por eso es importante que la gente sepa el origen de los alimentos que consume, de preferencia que los prepare en su casa, que compre los alimentos para que los pueda desinfectar adecuadamente. Normalmente el fin de semana, cuando hacemos regularmente las compras de toda la semana, pues los llevamos a la cocina, y de ahí los enjuagamos, los metemos en recipientes para poder desinfectar. Con las gotitas. Así es, con las gotitas. Y ya quedan desinfectadas. Y de esa manera se desinfectan, se les guardan otra vez en el aire de frío, y de esa manera, pues ya en cualquier otro momento, ya se pueden consumir sin mayor problema. Sin embargo, si no realizamos ese procedimiento, y como lo compramos, lo guardamos y lo consumimos, pues aunque nosotros lo preparemos, hay el riesgo de que haya contagio. Gracias, doctor. Hay una gran cantidad de padecimientos ahorita por las altas temperaturas que tenemos. Ojo con lo que se mete a la boca. Ojo con lo que cree que se está nutriendo. Nos vemos en el Hospital General próximamente. Nuestro teléfono, 99-82-34-0000. Tenemos con mutador 24 horas para poder recibir llamadas. Informamos si hay algún paciente, alguna persona que esté en el hospital. No damos detalles por cuestiones de seguridad, pero estamos en contacto permanente con la comunidad para poder darle la atención que requiera. Si es en la mañana y en la tarde, pueden acudir directamente al área de urgencia de la dirección. El jefe de la guardia, inclusive también en los otros horarios, en el área de urgencias está presente para poder recibir directamente cualquier situación de necesidad de la gente. Porque, como les digo, la instrucción que tengo del gobernador es que cero rechazo, garanticemos la cobertura de atención y, bueno, estamos cubriendo más allá del 95% de las necesidades que requiere la población. Así es que, ten nuestro cuidado, ya sabe a quién consultar. Y si va, tenga paciencia, porque igual que usted, hay mucha gente que está esperando que lo atienda.